Leonardo Silva Revisorio 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 Hola. Hablarles desde lo sencillo, desde lo básico, desde lo que me motiva, desde lo que de una u otra forma me hace adueñarme de mi vida, desde que tengo uso de razón. Siempre ha sido ese fastidioso de la casa, irreverente, incomprendido, loco, mentepollo, inmaduro. Y toda esa gente que de una u otra forma en el colegio me criticaba o por la cuadra me fastidiaba, hoy en 2017 dicen, ese es mi pana. Y es chévere, no por un tema de ego, sino por un tema de simpleza, de entender que la simpleza enamora. Para mí la simpleza enamora, para mí la simpleza lo es absolutamente todo. Es llegar a un sitio y presentarte como eres. Es llegar a un sitio y simplemente desnudarte delante de la persona que tú quieres que te conozca. Es simplemente darle la oportunidad a la gente que tenga el criterio de aceptarte o rechazarte. No sirve de nada llenarse de maquillaje, llenarse de locuras, ideas, estrategias no reales para captar la atención de una persona cuando al final vas a sacar tu verdadera casta y vas a generar un rechazo en sea quien sea que tengas enfrente. En mi vida, todo lo que ustedes saben, si es que saben algo de mi vida, ha sido producto de ser simple, de ser directo, de ser honesto, de ser Donaldo Barros desde que soy un niño. Por eso nació Historias Un Vecino. Historias Un Vecino nace en 2004 en la universidad, sin llamarse Historias Un Vecino. Un profesor de fotografía dice que saliéramos a la calle a hacer un trabajo de campo y yo elegí hacerle fotos a gente que vivía en la calle, indigentes y demás. Él me dijo que no, porque no se podía, porque la foto al indigente iba a llamar más la atención, porque eso no era la idea, llamar la atención desde la miseria, hablar, hablar, el pato y la guacharaca. Y yo dije, yo quiero hacer la foto, quiero hacer ese trabajo. Y me dijeron, no, sí, no, sí, no, sí, si lo haces puede que te pongas cero. Bueno, y si lo hago bien, no es 19, es 20. Y el tipo dijo, ok. Fui a la calle, caminé todo un boulevard, desde Chacadito hasta Sabana Grande, hasta Bellas Artes, no me acuerdo. Y me fui consiguiendo personas con las que me fui sentando, con las que fui creciendo, con las que fui escuchando. Y entendí que no era el indigente, sino que era una persona. Una persona que tenía una historia. Una persona que, como todos los que estamos acá, tenemos una historia que contar. Y hoy me dicen, esta fue la foto que le hice a Muriel en 2004. Y hoy me dicen, esas historias tuyas de un vecino, hermano, son brutales. Son increíbles, ¿cómo lo haces? Yo no hago nada. Primero, no son mis historias. Yo simplemente las escucho, las transcribo, tomo una foto y las comunico. Y segundo, es un llamado de atención directo para que entendamos que todos somos parte de un contexto. Que no tenemos el derecho de ser arrogantes y pensar que nada de lo que nos sucede alrededor es subestimable. Que de una u otra forma, si abrimos un poquitito el corazón, podemos enamorarnos verdaderamente de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que queremos ser. Y eso es historia de un vecino. Historia de un vecino es darte cuenta que eres parte de algo. Y además no soy el pionero en esto. Esto lo hacen en muchísimas partes del mundo. Yo, después de hacer esto, muchísima gente malsana, se me acercó y me dijo, te estás copiando de no sé quién. No lo conozco, te estás copiando. No lo conozco, pero te estás copiando. No es la idea. Es que de una u otra forma uno tiene la necesidad de comunicar. Y la comunicación viene de toda la vida. De toda la vida. Ahora, en 2014, con el tema de las redes sociales y con la cantidad de gente que a lo mejor se pegó a mi cuenta de Instagram, sobre todo, yo dije, bueno, vamos a aprovechar esta ventana para inspirar a la gente a que deje de pensar quién es la persona que tiene enfrente sin siquiera saludarla. Que a lo mejor se interesa quién es el vecino, quién es el que vive en el piso 1, quién es el que vive en el piso 6, y quién es la señora que grita, quién es la señora que tal. Que por lo menos le pregunte. Que por lo menos sepa cómo se llama. Que por lo menos sepa que existe para que esa persona también sepa que este, que no quiere saber nada del mundo, también existe. Y comencé a hacer entrevistas, y entrevistas, y entrevistas, y entrevistas. Iba con mi cámara, con mi bulto, con mi bulto por todos lados. Taca, taca, entrevistando, entrevistándola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntame qué haces. Dame un consejo. ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de los valores? ¿Qué te gustaría decirle a una cantidad de gente X si tuvieses la oportunidad de pararte enfrente de ellos y darles un consejo? Y la gente como que dice, existo. Y es brutal. Es increíble ver que algo tan básico, enamora. Que algo tan sencillo como mucho gusto, enamora. Que algo como un sincero te quiero, enamora. Ese es mi sueño. Vivir en una sociedad donde un abrazo no sea doblegarte ante nadie. Vivir en una sociedad donde un te quiero, un te amo, no sea sentirte inferior ante alguien. Yo soy romántico. Súper romántico. Soy de los que llora por amor. Escribí un libro de cuentos y ensayos que se llama Quiero dibujar un beso tuyo. Porque creo en el amor. Y creo en la amistad. Y creo en el ser humano. Aunque todos los días me estén gritando por todos lados que tengo que dejar de creer. Yo soy terco, pana. Soy muy terco en creer. Y no es poesía. Es verdad. Pueden investigarlo y verlo por donde les dé la gana. Historia es un vecino. Ahí ven cantidad de rostros que no conocen. Esto es en Bután. Un país entre China e India. Que fui el año pasado. Que tuve la fortuna de documentar. Y no perdí la oportunidad de hacer historias de un vecino. Gente con una cultura muy distinta, pero con un principio básico que tiene el ser humano. Que se repetía con la gente que acá estaba entrevistando en Caracas. Acá en Bután me estaban diciendo lo mismo, pero en otro idioma. Que me tenían que traducir porque es imposible. ¿Sí? Es verdad. Pero al final decían lo mismo. Valores. Crecer. Creer. Amar. Compartir. El ser humano quiere eso. Y no puede ser que haya tanta gente con la posibilidad de hacer las cosas bien. Tanta gente con la posibilidad de ser feliz. Y decide no serlo. ¿Qué es eso? Vamos a ser felices. No exagere. No sé tú. Seguridad. Pero vamos a ser felices. Desde lo básico. No confundir la felicidad con esa risa incoherente. Sino felices con la intención de simplemente comunicar y de ser parte de algo. Imagínense historias de un vecino como esta gente. Cruz Díez. Cruz Díez. Lorenzo. Edgar. Gente normal. Gente normal que con criterio y con rigor se adueñó de su vida. Que le digan a esas personas o que me digan a mí o a los que se han montado acá. O seguro como muchos ejemplos que están aquí abajo. Que las cosas no son posibles. Por supuesto que son posibles. Por supuesto que son posibles. Siempre que identifiquen que eres bueno. Porque lamento decirles que no todo es posible. Es importante saberlo. Es importante asimilarlo. No todo es posible. Pero si tú identificas que eres bueno en algo, la posibilidad de tocar el infinito, que se los digo yo, es posible. Súper posible. Gracias a la fotografía, yo he estado en la calle muchísimo tiempo de mi vida. Mucho tiempo. Tomándole fotos a gente, retratos, escuchando historias y conociendo estructuras. Yo desde hace muchísimos años le tomo fotos a las estructuras. Soy fanático de las líneas, de los patrones y demás. Y hace un par de años, no sé, año y medio, algo así, una amiga, una gran amiga, me dice ¿Tú te estás dando cuenta que tú estás haciendo abstraccionismo geométrico, cinetismo? Y yo, ¿cómo? Sí, con la fotografía. Bueno, sí, por ahí me dijeron algo en el taller de Cruz 10 hace tiempo. Me dijeron como que sí, estaba haciendo algo así. No, 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 ven acá. Me sacó un ejemplo de Cruz 10, un ejemplo de Soto, un ejemplo de Agama, un ejemplo de Leparco, un ejemplo de Basarelli. Y me puso fotos mías al lado de estos ejemplos y tenían coincidencias. Y yo dije, mira tú, Ale, qué bien. Y comencé a investigar ya de una manera concienzuda lo que yo estaba haciendo de una manera inconsciente. Y me abrió un mundo que no se pueden imaginar. Un mundo que me ha abierto las puertas de galerías, de museos, de coleccionistas, a nivel mundial, increíble. Y se creó un nombre, un nombre, partiendo de mi trabajo como venezolano, que se llama Stryknetic. Que es este que están leyendo acá. No, bueno. Se creó un nombre, partiendo de ese trabajo, que nace de lo simple, que nace de lo que está allí. Porque mi taller de arte, el taller que yo uso para hacer arte, es la calle, es el sol, es la sombra, es el horario, es la calle. Ese es mi taller para hacer arte. Ejemplo. 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 Pac. 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 Y esta obra la hice un domingo y el miércoles ya se la estaba llevando un coleccionista. Así es. ¿Por qué crees en lo que estás haciendo? ¿Por qué te simplificas? ¿Por qué no piensas en, si tomo esta foto de esta manera, seguramente le va a gustar el señor que está allá, entonces yo tengo que hacerla así porque los gustos de él son de esta manera? Entonces ya vas saboteando el proceso formativo, el proceso creativo. Y vas quitándole los elementos verdaderos a tu trabajo. Que al final, la simpleza, señores, se los digo de corazón y se los firmo con sangre, la simpleza enamora. Yo soy lo que soy, Donaldo Barros, yo no sé lo que ustedes piensan de mí. Pero yo soy lo que soy porque soy simple. Porque digo te quiero. Porque abrazo. Porque cuido a mi perro. Porque le recojo las cosas a mi perro. Porque vivo mi vida seriamente siendo lo más simple posible. Y eso ha generado una confusión terrible en la gente con la que yo posiblemente me rodeo. En algún momento pensaron que yo no estaba haciendo nada, que yo era un loco, porque yo rapeo, porque yo soy agente FIFA, porque yo escribo, porque yo hago un pocotón de cosas y domino la pelota de fútbol, me la paso jugando fútbol y tal. Este chamo lo que está perdiendo el tiempo. Estoy siendo feliz. Estoy siendo fiel. Estoy siendo fiel a mí. Sin dañar absolutamente a nadie. Sin pensar que tengo que quitarte a ti, a ti, a ti, para yo surgir. No, hermano. Si yo surjo, surges tú. Y tú. Y tú. Y todos. Porque tiene que haber un solo fotógrafo, un solo artista. Porque no somos 15. Porque no somos 20. Cuando eres verdaderamente bueno en algo, no le tienes miedo a la competencia. Y es algo que yo se lo digo a todo el mundo. Dejen de competir de una manera malsana. Apoyen. Compartan el conocimiento, para que el conocimiento tenga sentido. Y tú a mí me preguntas, ¿cómo yo hago la foto? ¿Te lo estoy enseñando? Ahí está. Ahora, ¿qué óptica uso? ¿Qué velocidad uso? ¿Qué contraste uso? Práctica. Entendimiento, locura. Cosas que le pasan a uno, como cuando uno besa. Ustedes saben lo que les estoy hablando. Ustedes bien lo saben. De este edificio, ¡pum! Una obra. Y esta obra, esta u otra, llevarla a esto. Llevarla a esto. Y verlo, y tocarlo, y saber que hoy día, mi taller, o sea, mi centro de producción, digámoslo así, lo tengo afuera, lo tengo en un país, en España, en Madrid, donde yo verdaderamente puedo mover mi obra a nivel mundial, siendo venezolano, diciéndole al mundo entero que a través de la fotografía estoy generando algo que de una u otra forma capta la atención de cualquier cantidad de gente, siendo venezolano simple, callejero, caminante, honesto, que alguien se me pare enfrente y me diga, Donaldo, no puedes. Señora, se puede. Porque la simpleza enamora, se los digo. Cuando tú estás en una relación y empiezas a pensar, pero si le digo, si no le digo, que si el apartamento, que si no, que si el anillo, que si es muy chiquito, que si no es barato, que si es muy caro, que si esto, que lo otro, chao, chao. Mientras que en el momento que tú digas, mi vida, o lo que sea, ven acá, simplemente te amo. Hermano, eso es para toda la vida. Yo creo en el para toda la vida. Creo en el perdón, creo en el amor, creo en la reflexión, creo en la simpleza, creo en el arte, creo en mi país, creo en mis amigos. Creo en preguntar para aprender, no creo en creer saber sin preguntar. Creo en que hay que creer primero para después ver, no creo en eso de que hay que ver para creer. Creo que hay que tener fe para poder ver, porque yo no soy casualidad. Yo soy causalidad de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi credibilidad, de haberme rodeado de gente maravillosa. Y también haberme rodeado de gente que me ha hecho mucho daño. Y me ha enseñado a entender que depende de mí ser simple en la búsqueda de la respuesta. Y ser gente. Porque antes, antes que ser artista, futbolista, agente FIFA, escritor y demás, soy gente. Soy gente. Y saber que este trabajo cinético que ven allí, viene este señor, Cruz 10, y te dice, muchacho, esto fue en París hace un mes, te volviste el ojo cinético. A través de la fotografía, maestro. Muy bueno, de verdad. Te felicito. Y que este señor, junto a su equipo, hace dos años me haya invitado a su taller en Articruz, en Panamá, y me haya dicho, bienvenido. ¿Cómo les digo yo a ustedes que la simpleza no enamora? Si yo lo que hice fue mostrarme simplemente como soy. Y que esta gente, así como ustedes, así como mis amigos, como mi familia, como la gente que tengo al lado, me ha dicho, bienvenido a sus vidas, a sus maneras, a sus contrastes, a sus colores, a sus búsquedas, a su idiosincrasia, a su gentilicio, a sus perdones, a sus errores, a sus aciertos. Señores, la simpleza enamora. La simpleza enamora. Enamórense. Sean simples. Les aseguro que no se van a arrepentir. Sean simples, desde ya. Agradezcan el vaso con agua, agradezcan el beso, agradezcan el rechazo. Simplifíquense. Y les aseguro que van a vivir mucho más tranquilos. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.